Pero señor, si se retracta de lo que le dijo a Moisés, el dios de los esclavos enviará otra plaga. Esto no va a parar. Tengo que estar de acuerdo con el sumo sacerdote. No sé qué pasó con el equilibrio cósmico, pero obviamente estamos desprotegidos. No podemos seguir ignorando el poder de ese dios. Cada plaga es peor. Ustedes tienen miedo. Sí, mi soberano. Miedo no, pánico. Mi deber como sumo sacerdote es admitir mis limitaciones y asumir que sí. Tengo mucho miedo. Estamos enfrentando una fuerza poderosa, mucho mayor que todos nuestros dioses juntos. Apis, Heket, Gev, Zed, todos fracasaron al protegernos y no lograron librarnos de las plagas. Le ruego, mi soberano, no enfrente a este dios o seremos destruidos. ¿Saben qué es lo que son? ¿Pasar? ¡Cobardes e incompetentes! ¡Por eso nuestros dioses no nos oyen! Todo lo que escuchan es el ruido de sus dientes y huesos temblando ante una divinidad de esclavos. Es el olor del miedo lo que impregna el incienso que ustedes ofrecen. ¡Nuestros dioses no pueden aceptar ofrendas podridas, hechas por sacerdotes miedosos e incapaces! ¡Fuera de aquí! ¡Todos, fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasa? Estoy rodeado por inútiles de Fertari, pero no permitiré que eso me impida proteger el reino. No esperaba otra cosa de ti, Ramsés. No aceptaré ninguna exigencia de Moisés. Los esclavos no irán a ninguna parte. Estoy segura de que sabrás cómo mantener a Egipto fuerte y poderoso como siempre fue. Claro que sí. Soy Horus vivo, el amado de Ptah. Te traigo una buena noticia. Hay un modo de conseguir reabastecer nuestra despensa. Le mostraremos a Moisés y a su dios que no se destruye un imperio tan fácilmente. No tengo la menor duda de que saldremos victoriosos, mi amor. Perfecto, no nos van a derrotar. Sentí como se me encogía el corazón al ver la tristeza de nuestro pueblo. Todos estaban decepcionados. Estábamos tan cerca de partir. Dios sabe lo que hace, Miriam. Seguro la hora aún no ha llegado. Sí. No podemos desanimarnos. ¿Verdad, tío? Jamás oseías. Yo no esperaba esa actitud de Ramsés. Él me pareció tan sincero. El faraón es un hombre astuto, hermano. Pero vi sinceridad en sus ojos cuando me pidió que orara por él. Bueno, y tú lo conoces mejor que nosotros. Sí, si me pidió algo así fue porque realmente se rindió. O solo quería librarse de la plaga. Estoy de acuerdo con Moisés. A pesar de estar contrariado, de no querer ceder, él tuvo que humillarse ante nosotros. Ramsés también conoce a nuestro hermano muy bien. Sabe que es un hombre de buen corazón, leal, que cumple lo que promete. Sabía que no se negaría su petición y ahí... No creo que el faraón hiciera todo eso ya habiendo pensado en retractarse. Pues yo tengo dudas. ¿No fue exactamente así con las ranas? Cuando todo se normaliza, la desesperación pasa y todos se sienten aliviados, él cambia de idea. El hecho es que Ramsés me engañó una vez más. Si fue intencionalmente o no, no lo sé. Pero una cosa es segura. La palabra del rey no es confiable. Tenemos que ser más cautelosos la próxima vez. ¿Entonces habrá una próxima vez? Dios solo se detendrá hasta que estemos lejos de aquí, Oseías. Tenías razón, mi amor. El rey volvió atrás en su decisión. Todo palacio ya está enterado. Él no podía hacer eso. Mi hermano acabó con cualquier posibilidad de negociación. En el momento en que la palabra del rey no tiene valor, se pierde totalmente la confianza. Realmente es lamentable. Yo estaba tan esperanzada, pensando que los dos podrían llegar a una solución pacífica, pero ahora... ahora no habrá otra solución más que la fuerza. Dios seguramente enviará más plagas. Él hará lo que sea necesario para liberar a su pueblo. Forma parte de su... promesa. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás sonriendo? Es gracioso. Todo lo que ha sucedido, estas plagas, me han hecho recordar las historias que le oí a mi padre cuando era niño. Es como si las hubiera olvidado, pero estaban ahí, en algún lugar, adormecidas en la memoria. Ahora todo tiene sentido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué historias son esas? La historia de José, por ejemplo. El hebreo que llegó a Egipto como esclavo y salvó al reino del hambre. ¿Cómo es que un esclavo tendría el poder de salvar a Egipto del hambre? Dios lo bendecía en todo lo que hacía y él revelaba el significado de los sueños del rey. Así, él previó siete años de sequía y Egipto tuvo tiempo para prepararse mientras todos los otros pueblos pasaban hambre. ¿Qué rey fue ese? Eso fue hace más de 400 años. Era otra dinastía de reyes y reinas y José se volvió gobernador de Egipto por debajo solo del soberano. ¿Por qué nunca oí hablar de eso en mis estudios? ¿Crees que al pueblo egipcio le gustaría saber que le debe su sobrevivencia a un esclavo? Ese hecho fue omitido, igual que el decreto de tu padre condenando a muerte a los bebés hebreos. También fue borrado de la historia. Pero el pueblo hebreo no olvida y va contando de padre a hijo, de generación en generación. ¿Y hay alguna prueba de que eso realmente sucedió? Sí, el padre de José, Jacob, de quien desciende todo nuestro pueblo. Él fue enterrado en Canaán, la tierra prometida a la que Moisés se refiere. Pero José fue embalsamado aquí mismo, en Egipto. Pero antes de morir, él previó que un día Dios llevaría a los hijos de Israel de vuelta a su tierra y que ellos se llevarían sus huesos. ¿Entonces Dios ya había hecho esa promesa? Desde siempre, mi amor. Cuando Dios habló con Abraham, el pueblo de Jacob ya le había prometido una tierra santa, la nación de Israel y que toda su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. ¡Qué historias tan lindas, mi amor! Durante todos estos años, nuestro pueblo se multiplicó. Para el pueblo hebreo, todo lo que sucedió, sin excepción, forma parte de la promesa de Dios. Mi padre tenía razón. ¿Por qué tú nunca, nunca me contaste esas historias? Yo fui criado en el palacio. Y, como dije, son historias que mi padre contaba. Pero cuando yo veía la realidad de los hebreos, era muy difícil creer cuando lo único que se ve es miseria, dolor, sufrimiento. Yo busqué una vida mejor para mí. La verdad es que yo nunca pude entender muy bien aquella fe de mi padre. Pero ahora, con esta demostración tan fuerte del poder de nuestro Dios, confieso que me he acercado a mis orígenes. Los orígenes que siempre traté de esconder. Pero que ya no puedo ignorar más. La reina está irritadísima porque no tiene mucho que comer. Ella tiene pan, agua, vino, frutas. Sí. Se está quejando con el estómago lleno. Disculpa, Leila, pero no porque tu pueblo esté acostumbrado a poco. Todos debemos pensar que eso es normal. Yo también estoy molesto. Estoy alterado por no tener que servir. Pero tú no tienes la culpa, papá. Qué bueno que el soberano ya envió mensajeros a Nubia y pronto tendremos alimentos abundantes. Pero hasta entonces viviremos en esta escasez. Podemos arreglarnos con lo que tenemos. Leila, ¿por qué los hebreos no hacen ese bendito sacrificio aquí mismo en Egipto? ¿Para qué necesitan ir al desierto? Todo sería mucho más fácil. Cuando rendimos culto a nuestro Dios por adoración y agradecimiento, sacrificamos un cordero. Por los dioses, ¿sacrificarán a Amón? El Señor del Viento, el primer elemento cósmico en tener vida. Para los egipcios, el cordero representa esa divinidad. Para nosotros, no. Lo que tu pueblo quiere es una ofensa. Calma. Fue por eso que Moisés pidió que ese sacrificio no fuera realizado aquí en Egipto. Justamente para evitar este tipo de reacciones, Gaiji. No queremos ofender a nadie ni faltar al respeto a sus creencias. ¿Y por qué necesitan hacer una cosa como esa? El sacrificio es algo que nos cuesta tanto hacer. Es una forma de demostrar nuestra fe y así acercarnos a Dios. Ah, todo es tan diferente. Mucho. ¿Ustedes se relacionan con ese Dios? Claro. Las oraciones que hacemos son otra manera de hablar con Él. Entonces, el día del Camor, ¿su Dios realmente oyó los gemidos de sufrimiento de tu pueblo? Sí. Por eso nos envió a Moisés. Tantos años de esclavitud, y los oyó hasta ahora. Solo le pedimos socorro ahora, amigo. Aquí está. ¡Dámelo! El poder de Moisés está en mis manos. No olvides que ahora tienes una deuda muy grande conmigo. será un enorme placer pagar. ¡Vamos! Ustedes desaparecieron de repente esta tarde. ¿Dónde se metieron? Fuimos a jugar. Por sus caras. Sé que hicieron alguna travesura. No hicimos nada. Ahora Core decidió apoyar a sus primos. En mal momento. Ramsés nunca dejará que nos vayamos. Pues yo sigo creyendo que puede suceder. ¿Que Egipto se quede sin esclavos? Es más fácil que los cocodrilos hablen. ¿Qué pasa, Karoma? ¿Por qué necesitabas hablar a solas conmigo? Es su madre, señora. Y Kenny vino a avisar que está en las puertas. ¿Y qué quiere? Dice que tiene algo muy valioso, pero que solo se la entregará al rey y a la reina si la reciben en la sala del trono. ¿Cómo se atreve? Si hace exigencias como esa, Ramsés es capaz de perder la cabeza y ordenar matarla. ¿Y qué le digo a Kenny? Que la corra. No quiere al menos saber qué es lo que trae entre manos. Mejor ya vete de aquí, mujer. Tú nunca más vas a entrar al palacio. Cierra la boca. Mejor vete a pasear con tu locura. Anda, puedes inventar lo que quieras, pero el rey jamás va a permitir. el rey la dejó entrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada como volver al hogar. ¡Ja, ja, ja! Mamá. ¡Ay, qué susto! Disculpa, ¿no viste a mi callado? ¿No? Yo lo busqué por toda la casa y no está en ninguna parte. ¡Ay, qué susto! Espero que los soberanos me perdonen por presentarme con estos trapos. Desafortunadamente no poseo nada digno para vestir por el momento, pero por lo menos traje conmigo algo muy valioso. Creo que lo reconoce, ¿no? Es el callado de Moisés. Sí, puede parecer un pedazo de madera común y ordinario, pero con esto él ha perturbado el reino. Imagino que aún dentro de la comodidad del palacio han sufrido con estas plagas horrorosas. Todas de muy mal gusto. Solo podían ser obras realmente de un dios de esclavos. ¿Me estás diciendo que el poder de Moisés viene de eso? Exactamente. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo conseguiste? A pesar de los percances, hija mía, los dioses nunca me abandonaron. Nunca fui tonta, ni enloquecí, como mi apariencia puede sugerir. Yo no vendría ante el rey del Alto y del Bajo Egipto si no supiera de lo que estoy hablando. Sin este callado, Moisés no es nada. Dame ese callado. Claro, señor. Vine aquí para entregarle al rey el arma que tanto necesitaba para enviar a Moisés de regreso a las arenas del desierto. Pero creo que los dioses estarían satisfechos si el soberano demostrara su benevolencia con una sierva tan dedicada como yo, ¿no le parece? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué, qué quiero? Sí, ya dilo. Puedo darte oro, piedras preciosas, tierras, basta pedirlo. El soberano es muy generoso. Pero no vine buscando riquezas. ¿No? Pude haber sido humillada, obligada a vivir en la miseria. Pero nunca dejé de serle fiel a Egipto y a mis soberanos. Imagine si le faltaría el respeto, pidiéndole algo, movida por intereses mezquinos y egoístas. Porque incluso bastaría una orden del rey para Ikeni, que aquí está. Y tomaría el callado de mis manos y mayores esfuerzos, ¿no es cierto? Si tuviera malas intenciones, ni lo hubiera traído conmigo. Pero lo hiciste. Y me pregunto por qué te estoy escuchando. Porque el rey está consciente de que el equilibrio cósmico ha estado muy... ¿Cómo decirlo? Desequilibrado, ¿no es cierto? Los dioses me trajeron hasta aquí para ayudarlo. Creo que no sería prudente ignorar una señal como esta, ni maltratar a la mensajera enviada por ellos. Dí de una vez qué es lo que quieres. Hija mía. Mi reina, disculpe. Es muy difícil contener la emoción al verla en el lugar que siempre soñé. Lo pido mucho, señor. Solo lo que toda madre desea, vivir al lado de su hija, de mi nieto y de mi justo y poderoso yerno. ¿Estás diciendo que...? Eso mismo. Nada me haría más feliz que volver a vivir en palacio y ser tratada como miembro de la familia real. Todo lo que siempre soñé fue ser madre de la reina. Y es todo lo que pido. Estoy seguro de que Moisés no olvidó su callado aquí. El problema es que en casa de mi abuela tampoco está. Adentro no encontré nada. Buscamos por todas partes oseías. Esto es muy extraño. ¿Dónde puede estar ese callado? No tengo idea. El hecho es que desapareció. ¿No lo habrá olvidado en una calle en la villa? No, él no haría eso. De cualquier forma, Caleb fue a revisar. Están perdiendo su tiempo. Ya les dije que mi hermano no salió a la calle con el callado. Alguien entró a casa de mi madre y tomó ese callado. Solo puede ser eso. No entiendo qué pudo haber sucedido. ¿Creen? ¿Creen que alguien lo robó? No. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia? Solo es un pedazo de madera, Miriam. Sí, pero con él le demostraste las señales al faraón. Las señales vienen de Dios, hermana. Nosotros lo sabemos. Pero Ramsés o uno de sus hombres de confianza no. Podrían haber pensado que el poder viene del callado. Sí, tiene sentido. Los egipcios adoran los objetos rituales. ¿Creen que el rey pudo enviar a alguien aquí a robarnos? ¿Por qué no? Los oficiales estuvieron en la villa. Y tuvieron la oportunidad perfecta de entrar aquí sin ser vistos. Cuando todos estábamos allá afuera huyendo a Moisés y a Aarón. ¡Shalom! 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 ¿Interrumpo? Entra, Coré. ¿Qué sucede? Los noto extraños. El callado de Moisés desapareció. ¿Ves? ¿Cómo pudo desaparecer? ¿Desapareciendo? Sí, pero ¿no lo habrás olvidado en la casa de Aarón? Ustedes siempre están juntos. Moisés está allá, pero estoy seguro de que lo dejé aquí. ¿Acaso piensan que pudo haber sido... ¿Robado? Sí, es lo que yo pienso. Pero no podemos afirmar nada. El hecho es que no lo encontramos en ningún lado. Y eso es grave. ¿Nada, Kalef? Hice todo el trayecto que me dijiste que recorriste en la villa. Y no está. Es una pena. Ese callado había estado conmigo mucho tiempo. ¿Pero eso puede interferir con los planes de Dios, Moisés? ¿Eso hará que las plagas dejen de azotar a Egipto? De ninguna manera. El callado tenía un fuerte valor sentimental. Lo llevaba conmigo cuando comencé a pastorear. Cuando Dios se reveló por primera vez ante mí. Muchas señales se hicieron a través de él, pero el poder nunca emanó del callado, sino de lo alto. Y estoy seguro de que Dios encontrará otra manera de hacer valer su voluntad. Sí, claro. Claro, entiendo. Estás pidiendo demasiado, Yunet. Los crímenes que cometiste no son dignos de perdón. Sé que fui acusada de muchas cosas, pero nunca hubo pruebas de lo que dicen que hice. ¿Cómo no? Hija mía, no estoy diciendo que no hice daño, pero las personas que me acusaron, ¿no era secreto que la pobre Naila era una mujer amargada con el vientre cejo? ¿Y tu padre, un hombre engañado, enfurecido? No lo culpo, lo merecía. Al final, yo lo engañé durante tanto tiempo, pero actué así para que mi amada hija tuviera un buen hogar, un padre amoroso. Soy culpable de muchas cosas y arreglaré mis cuentas en el tribunal de Osiris. Pero en cuanto a la pobre Maya, Pazer sacó sus conclusiones movido por la emoción. Le aseguro que de ese crimen yo soy inocente. Estás insinuando que mi padre mintió. De ningún modo. Él estaba sugestionado después de todo lo que oyó y la rabia se encargó del resto. De cualquier forma, hiciste lo suficiente para ser expulsada y un rey no se arrepiente de sus decisiones. Perdón por insistir, pero el rey se ha retractado de sus promesas a Moisés. ¿No es cierto? Creo que agradaría mucho a los dioses que la mujer que le dio vida a la reina de las dos tierras ocupara su debido lugar. Sería cuestión de equilibrio. Yo puedo ser aliada muy útil en un momento tan agitado. ¿Tú qué piensas? Mi madre me ha dado pruebas de que está del lado de los intereses del reino y ella realmente está arrepentida. ¡Arrepentidísima! Y compórtate a la altura de la benevolencia de tu soberano. Nunca encontrarán una sierva tan fiel y dedicada como yo. pero me preocupa cómo mi padre va a reaccionar o tu hermana. Este momento es muy grave para preocuparme por lo que va a pensar o sentir. ¿Está bien? Emitiré un nuevo decreto permitiendo tu vuelta a palacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está. Sin este callado Moisés no tiene poder alguno. ¿Te agrada tanto a nuestra nuera que hasta siento curiosidad? Ve a la villa a conocerla y aprovecha para finalmente volver a ver a Bishalem. ¿Y Deborah es bonita? Es linda. Una joven muy dulce. Estoy segura de que te gustará conocerla. ¿Qué pasa? Solo estaba recordando unas historias que mi papá me contaba. ¿Puedo saber? Él me dijo que cuando nací mi abuelo me tomó en sus brazos e hizo una oración para que Dios preparara una buena esposa para mí. ¿Y lo hizo de esa forma? No tengo duda de que sí. Un poco testaruda, medio conflictiva a veces. Pero aún así no podría tener una mejor. por favor. Bobo, no soy conflictiva, ¿no? Solo respondo a tus provocaciones, pero sé que debería controlarme más. ¿Recuerdas cuando hacía oraciones para nuestro hijo cuando era un niño? Claro. Recuerdo que me quedaba a lo lejos mirándote orar por nuestro hijo y pidiéndole a Dios que trajera una buena esposa a la vida de Bishalem, exactamente como lo hacía a tu abuelo. Pero no estabas muy lejos. Muchas veces tú también oraste conmigo. Es verdad. ¿Crees que esta es la joven que Dios reservó para nuestro hijo? Si oramos, Uri, claro que sí. Sí. Tal vez ese haya sido mi error. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que Bessalel se hubiera ido de palacio si no conociera a Débora? Claro que sí. El amor que siente por nuestro Dios es muy grande. Pero claro que ella pesó bastante en su decisión. Sí. ¿Preferirías que fuera una joven egipcia? Sinceramente, no lo sé. Debemos tener cuidado cuando oramos, Uri. La respuesta a nuestras oraciones no siempre es lo que deseamos, pero seguramente Dios siempre nos da lo mejor. Sí. Puedes irte. Hija mía. No sé cómo agradecer. No creas que soy una tonta. Mucho menos, Ramsés. Ese discurso humilde de que no vienes buscando riqueza no convenció a nadie. porque por el simple hecho de volver a vivir en palacio tendrás lujos y beneficios, ¿verdad? No voy a negar que me gusta la comodidad, pero mi mayor alegría es estar a tu lado. Tú me necesitas, Nefertari. Nadie es capaz de protegerte y cuidar de tu felicidad como yo. Yo soy la reina. No necesito tu protección. Es verdad. Pero nada sustituye el amor de una madre. Ahora tienes un hijo y debes saber eso. Mi nieto, el heredero al trono. No te imaginas lo orgullosa que estoy de ti. Espero que te comportes. Tal vez no seas la culpable de todos los crímenes por los que fuiste acusada, pero la lista es bastante larga para que no entres al mundo de los muertos. Por ahora me basta haber entrado al mundo de los realmente vivos. después de todo lo que pasé durante todos estos años. Creo que puedo contar con alguna benevolencia de los dioses. Al final hasta el soberano me perdonó. ¿No es así? No te engañes. Al menor de Slice mi marido te enviará de vuelta a las calles. O incluso algo peor. Eso no va a suceder, lo prometo. yo te eché tanto de menos de verdad y... yo sé que aún tienes dudas respecto a mí, cierto rencor, pero seré paciente. Para mí lo que más importa es recuperar tu amor. Una sierva vendrá a ocuparse de ti. Buenas noches. Buenas noches, mi reina. Buenas noches, mi reina. No,os no,os tomo. No,os